a la llanta de la carreta la rueda de la carreta entonces con estos materiales lo que es el mazo y estos ganchos ok se llama gato gato miren la estructura del gato y este que está aquí bueno es el gancho de la fogata para afuera listo perfecto muy bien y pueden observar también la llanta de la carreta la rueda de la carreta debe estar suspendida para cuando el metal sale caliente pues sea más fácil poderlo colocar ya hemos dicho que el metal está numerado tiene el número 1, tiene el número 2 en el caso de acá cuando se ordenó o cuando se puso allá en el fuego el metal, el primero claro está el que está en la parte superior es el número 1 y el que está en la parte inferior es el número 2 así que de esa manera podemos saber que la llanta o la rueda que está ahorita mismo aquí la rueda es la palabra correcta que está ahorita mismo aquí es la número 1 y vamos a observar de que forma se utiliza lo que es el gancho y los demás elementos con el mazo y el gato que es este que ustedes ven aquí en el suelo se utilizan entonces para esto enviar o poner o colocar el zuncho de la carreta el aro de la rueda de la carreta en la rueda efectivamente así que vamos a ver como sigue progresando el trabajo a medida que va pasando el tiempo yo la voy a mojar un poco para que no la queme tanto claro ah perfecto así que se moja un poco el aro para que no no queme tanto la rueda ok perfecto la madera a la misma rueda se moja la misma madera con el objetivo de que no se queme tanto la madera a la hora que viene hierro caliente miren ustedes las técnicas señores una técnica que viene de mucho tiempo atrás y que se sigue conservando aquí en el distrito de Guadarré como ya hemos dicho hay elementos de trabajo como es el gato y el gancho el gancho que sirve para alar el metal el aro de hierro lo ala uno hacia acá hacia afuera y se va colocando se va transportando hacia donde está la rueda de la carreta tienen numeración hay un aro numerado 1 y hay un aro numerado 2 se supone que el aro 1 es el que está en la parte de arriba superior y el aro 2 es el que está en la parte inferior es correcto tengo que estar pendiente de esos huecos que queden como en mitad de las curvas en parte aquí y en parte acá pero en que queden esos huecos más o menos en la mitad de esas curvas en la mitad de la curva ahí van los tornillos ok perfecto miren ustedes que parece fácil pero no lo es ahora se va a usar el gato con el mazo miren ustedes como se coloca y ahí se va a buscar como ya han escuchado que queden efectivamente los huecos en cada uno miren como echan humo los huecos donde van los tornillos porque usted busca que precisamente eso se dé ahora se le echa agua ahí está interesante este proceso señores y llega a ustedes gracias a las cámaras de cultura del tambor en el distrito de Guadarré una tierra de gran tradición y se va enfriando el metal y al enfriarse el metal el metal mismo va apretando ¿por qué? porque recuerden que las leyes físicas son así cuando usted calienta un cuerpo sólido los espacios intermoleculares se abren y al abrirse se expande y es lo que permite que el hierro entre en el aro de la rueda de la carreta cuando el aro está se introduce entonces se moja y al mojarse entonces encoge y aprieta de forma natural el aro de la carreta como ya hemos dicho se necesita cálculo ¿por qué se necesita cálculo? porque se necesita pues de que los huecos del aro coincidan con los huecos de la llanta estamos hablando de un maestro artesano que tiene cualquier cantidad de años ya haciendo este trabajo por lo que domina perfectamente la técnica perfectamente la técnica y es lo que podemos observar ahorita por eso se le llama maestro artesano un maestro carpintero porque domina la técnica a la perfección ahí utiliza su mazo para afianzar y para para que se alinee la madera con el hierro es de suponer claro que este es un trabajo que puede ser muy riesgoso si la persona no lo conoce puede llevarse quemaduras pero al conocerlo pues usted trabaja con mayor eficacia más efectividad vuelve a se moja para que vaya apretando el metal como usted ve esto no se puede ya vamos a poner como dicen mucha gente a un río bueno que quita de chala no es que emparejala exactamente no puede estar sumergida correcto no puede estar sumergida tiene que estar así como usted la ve para poder emparejala para alinear la madera con el metal fíjense ustedes aquí podemos hablar de que ahorita mismo tenemos como unos 40 grados de temperatura se siente más o menos unos 40 grados de temperatura aquí donde yo estoy y eso que ya le estamos echando agua para que más o menos ustedes puedan tener una idea del grado de calor que se desprende al hacer este trabajo allá cerca de la candela hay más grado usted se acerca un poquito usted siente que los ojos comienzan a arder no del humo sino del calor para que ustedes vean pues la cantidad de calor que se maneja a la hora de hacer este trabajo y eso nos permite valorar al artesano nos permite valorar al carpintero que hace esta clase de trabajo y cuando usted ve una carreta en un desfile diga wow estamos frente a un trabajo arduo un trabajo que se debe valorar y que actualmente quizás no se valora como se debiera antes se trabajaba se demandaba mucho pues la carreta se usaba más que la verdad era el medio de transporte porque se usaba la carreta bueno hay que recordar que no existían las carreteras que hay ahora habían caminos de tosca o habían cortes de camino y se hacían cénegas por lo menos tenemos lugares que se llaman la laguna de Pocri la laguna de Pocri se llama así no porque hubiera naturalmente una laguna sino que se hacía una cénega en todo el paso y eran las carretas las que podían pasar había ocasiones que ni las carretas que había que bordear el terreno pero este era el medio de transporte por la fuerza y por la eficacia en estos medios hostiles o esos caminos hostiles en los lavautos en los lavautos y estamos conservando la tradición la panameñidad hermanos estas clases de cosas señores escribieron las historias de nuestros pueblos ojalá Dios pudiera se pudiera contar las veces que una carreta transportó un cañón para librar las batallas que ahora dan paso a nuestra independencia a nuestra libertad estas ruedas ancestrales transportaron la libertad por mucho tiempo y este trabajo conserva la historia nuestra panameñidad es importante destacar eso bueno miren aquí cerquita supera los 40 grados el calor que se emana de la candela de eso que ustedes ven allí que es especie de una fogata no se usa horno ¿por qué? porque ustedes pueden suponer que el tamaño de una rueda de carreta puede ser sumamente grande así que imagínense meter este metal en un horno sería algo tonto ¿no? por también por la forma que es una circunferencia entonces se hace de forma abierta una fogata se pone entonces el hierro la circunferencia o el zuncho o el aro de la rueda de la carreta y se calienta a una temperatura que como ya hemos dicho los espacios intermoleculares se agranden y se pueda entonces meter en la madera que es la rueda de esa manera entonces o de esa forma usted comienza a ponerle esa estructura de refuerzo para que la madera que se hace de moro no se desgaste por el uso permiso aquí estamos nuevamente este es el aro número 2 fíjense ustedes que se está usando el gancho para traerlo sobre la llanta y se trata de coincidir los huecos del aro con los huecos que tiene la llanta de la carreta ya hemos explicado que es porque en esos huecos van los tornillos para no tener que hacer nuevos huecos exactamente imagínense ustedes así que no parece parece fácil pero no lo es se necesita cálculo para poder llevar a cabo este trabajo el señor aquí está usando el gancho ya firmamos el gancho lo está usando con el objetivo pues de de poder lidiar con el hierro de la carreta con el aro de la rueda de la carreta el gato como se usa el gato es una palanca que busca afianzar entre la madera y el metal para que entonces pueda entrar a la perfección para eso se usa el gato y el mazo claro está ejerce la fuerza de arriba hacia abajo para poder alinear el metal con la madera de la rueda de la carreta así que es una combinación de gato mazo precisión y fuerza entra a la perfección porque está caliente se está buscando alinear y cuando se le echa el agua de forma natural el metal va a apretar los espacios intermoleculares se cierran y aprietan entonces la madera es que si humo lleva si señor usted no crea ese humo lleva residuos y le pregunto una cosa usted nunca ha pensado en usar una mascarilla es que me topa más después así usamos las olijas en vez de destacarme lo atrasan porque uno no ve bien el campo visual la mascarilla se me empaña los lentes pero si pierdo la visibilidad y aquí hay que tener la visión bastante entera entonces hay que emparejar los que me quedan altos por eso que no se puede tirar de un solo un pie porque hay que emparejar si no después no lo emparejo es un micro que lleva su residuo no piensa que no pero si ah bueno un extractor exacto eso es bueno señor ahí va ya está listo el aro de la rueda de la carreta aquí lo vamos transportando hacia la galera para concluir lo que es el trabajo me imagino que ahora lo que viene es poner los tornillos hay que emparejala hay que emparejala para concluir con la rueda de la rueda de la rueda es muy vieja el sector muy viejo está aquí esa maquina que está allá con pared también muchos años muchos años está aquí esa maquina blana diría muchas cosas van a usar el yunque porque se va a tener que emparejar aún más lo que tiene que ver con la llanta, la rueda, perdón de la carreta es lo que se está haciendo, es alineando el metal con la madera para que el filo del metal coincida con la madera es lo que ustedes están viendo aquí yo decía esta maquina, como decía esta maquina de largarla a la jala eso no lo emparejaba no, no se emparejan, ni cuando el galo hacía una quebrada de un río, no, que va usted tiene que ser así como se hace por algo los ancestros lo hacían seguramente lo intentaron en el río y después poco ya se me volvió hasta aquí ya se me volvió hasta aquí y si me volvió hasta aquí